Amigos, te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La campaña electoral es suena cada vez con más fuerza en la República Dominicana y el vocero de la principal facción opositora y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano PRD Miguel Vargas afirmó que los tres partidos estamos trabajando cada uno para buscar votos y provocar una segunda vuelta. El 19 de mayo, la Alianza Rescate Rededijo tiene el fiaciente propósito de lograr que la presidencia de la República se defina en una segunda vuelta, lo que no se ha visto en el escenario político desde el 1996. Gracias amigos por cierta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.